Ok, buenas tardes y bienvenidos al seminario web de ONLOCK para aprender sobre el Censo 2020. Mi nombre es Melissa Bravo y soy la gerente de actividades en el Centro 30 de mayores de la 30 con ONLOCK. Antes de comenzar quiero mencionar algunos puntos sobre la presentación de hoy. Grabaremos la primera parte del seminario web para que podamos compartir la información importante de la oficina del Censo con las personas que no pudieron asistir hoy. También hemos silenciado temporalmente a todos y deshabilitado el cuadro de chat. Después de la presentación del Censo, detendremos la grabación, activaremos el silencio de todos y abriremos el cuadro de chat para que puedan hacer preguntas. Por favor, mantenga sus preguntas hasta después de la presentación. Cada 10 años el Censo de los Estados Unidos se realiza para contar a todos lo que viven en el país. La participación en el Censo es extremadamente importante por lo que nos complace que esté aquí hoy para obtener más información. El Censo determina la financiación del gobierno para servicios para los próximos 10 años como asistencia nutricional, vivienda, parques, transporte público, bibliotecas y donde se construyen los hospitales. Es tan importante que todos completan el Censo para garantizar que nuestra comunidad tenga fondos federales suficientes para programas y servicios importantes que permitan a las personas mayores permanecer en sus hogares y comunidades. Hoy recibimos noticias de Edgar, de la oficina del Censo de los Estados Unidos, quien explicará más sobre el Censo 2020, cómo completarlo y dónde puede obtener ayuda para completar si lo necesita. Gracias por acompañarnos hoy y los entregue a Edgar, representante del Censo para la presentación. Edgar Edgar- Hola, buenas tardes. Primero les quiero agradecer el tiempo de estar aquí con ustedes hoy, presentarles un poco, no mucha información sobre el Censo, como ya les explicaron la importancia de lo que es hacer el Censo y participar en el Censo. Pero lo que queremos hoy es presentarles el cuestionario en línea. O sea, cuáles van a ser las preguntas que les van a hacer y cómo ustedes van a responder. Voy a ver si por el momento puedo buscar la presentación para que ustedes puedan seguirme mientras les presto información. Ok. En este seminario web, lo guiaremos paso a paso a través de las preguntas del cuestionario en línea para el encuestado principal y también proporcionaremos información adicional y aclaraciones y algunas de las preguntas del cuestionario. Habrá una sesión de preguntas al final de esta presentación. Siéntanse libre e ingresar sus preguntas en la sección de chat que el alfitrión y yo, el presentador, vamos a poder ver. Parece que Ahí estamos. Quisiera comenzar primero haciéndoles saber a todos que todavía hay tiempo. No es demasiado tarde. Los trabajadores del Censo, conocidos como encuestadores del Censo, vendrán a su vecindario el 11 de agosto. Su último recordatorio llegará por correo esta semana, lo que es el 22 al 28 de julio. Así que responda hoy. El cuestionario le permite alternar entre inglés y otros 12 idiomas utilizando el menú de idiomas en cada pantalla. Aquí este video les está demostrando las opciones de idiomas y cómo cambiar la página a su idioma preferido. La siguiente página se verá así. Es aquí donde pondrá ingresar su número de identificación del censo, que es un número de 12 dígitos. Si no tiene su número de identificación del censo, todavía puede continuar con el cuestionario, haciendo clic en el enlace que se encuentra debajo del botón gris en donde dice iniciar sesión. La primera pregunta en el proceso de verificación de dirección le preguntará dónde vivía el primero de abril del 2020. Verá tres opciones, Estados Unidos o Distrito de Colombia, Puerto Rico o en otro lugar. Para este ejemplo, veremos la selección de personas que viven en el estado de los Estados Unidos o el Distrito de Colombia. Aquí puede hacer clic en el botón siguiente. Luego se le pedirá que ingrese su dirección en esta página. Si no tiene una dirección o tal vez tiene una dirección rural o una persona está sin hogar a partir del primero de abril de este año, puede marcar la casilla que indica que no tiene una dirección postal. Si selecciona que no tiene dirección rural, le preguntarán si lo será o si estaba sin hogar el primero de abril del 2020. Si selecciona sí para tener una dirección de ruta rural o no tiene hogar, será enviado a la siguiente ventana. Esta ventana permite ingresar la ciudad, el estado y el código postal, así como la información de dónde vive el primero de abril del 2020. En esta ventana, el encuestado debe ingresar su nombre y su número de teléfono. Solicitamos nombre y número de teléfono en caso de que necesitamos contactar al encuestado para preguntar sobre información incompleta. Puede ser información inconsistente o faltante en el cuestionario. Esta información nunca se publica, no se utiliza como estimaciones y está cuidadosamente protegida para respetar su información personal. La siguiente pregunta es sobre la cantidad de personas que viven o se hospedaban en la dirección o la ubicación que uno entra. Nuestro objetivo es contar a las personas solo una vez, una vez y en el lugar correcto, de acuerdo con el lugar donde vivían a partir del primero de abril del 2020. Teniendo en cuenta ese objetivo, le pedimos que usen nuestro guía para determinar a quién contar en la dirección ingresada. Cuenten a las personas donde suelen vivir y dormir. Para las personas con más de un lugar para vivir, cuéntalas en el lugar donde duermen lo mayor del tiempo. Para las personas que se mudaron de una residencia a otra, cuéntalas en la residencia donde viven a partir del primero de abril del 2020. Para las personas que no tienen una residencia habitual o que no pueden terminar una residencia habitual, cuente donde se quedaban a partir del primero de abril del 2020. Utilizando esos guías, asegúrese de incluir a los siguientes tipos de personas si vivían o se quedaban en la dirección ingresada la mayor parte del tiempo alrededor del primero de abril del 2020. El siguiente, bebés o niños de todas las edades, incluso recién nacidos, incluidos niños biológicos y adoptados, así como nietos, niños de crianza y niños en custodia compartida. Cualquier otro familiar cercano que vive allí, incluso parejas, abuelos, primos, suegros, etcétera. Personas que no están relacionados con usted, como compañeros de habitación, huéspedes, amigos o empleados que viven en el hogar. Personas que se quedaron en la dirección ingresada a partir del primero de abril del 2020 por un periodo de tiempo corto o indefinido, sin un lugar permanente para vivir. En el cuestionario en línea pueden incluir hasta 99 personas. La siguiente ventana enumerará al primer encuestado marcado con una marca de verificación y proporcionará espacios de acuerdo con la cantidad de personas indicadas en la pregunta anterior que viven o se quedan en la dirección ingresada a partir del primero de abril. Solicitamos nombres en caso de que necesitamos contactar a alguien para preguntar sobre información incompleta o faltante en el cuestionario. Esta información nunca se publica y está cuidadosamente protegida para respetar su información personal. El propósito de la pregunta que sigue es recopilar los nombres de las personas que viven o se quedan en la dirección entrada que no ha mencionado en la pantalla anterior. Responda sí si alguien debe ser agregado. En los espacios provistos ingrese el nombre, segundo nombre y apellido de la persona o personas que van a agregar. Ingrese el nombre legal de la persona. Si una persona usa junior o senior, ingrese el apellido, el sufijo en el campo del apellido. Si hace clic sí, se abrirán espacios adicionales donde puede ingresar personas adicionales que aún no estaban en la lista. Aquí le pedimos al encuestado que indique si la casa o el apartamento o casa móvil en la dirección entrada es propiedad del demandado principal o alguien que vive en el hogar con un préstamo o hipoteca o sin hipoteca está alquilada o ocupada sin un pago de alquiler. A continuación, aparecerá una ventana que le preguntará quién de todas las personas enumeradas en el cuestionario era propietario o alquiló la casa. Si la ubicación está ocupada sin un pago o alquiler, se le indicará directamente a las preguntas de las personas. La respuesta a esta pregunta ayuda a los gobiernos locales, gobiernos estatales, tribales y federales tomar decisiones sobre programas de vivienda y planificación. Además, las tasas de propiedad de vivienda son un indicador del estado de la economía de la nación. Por ley, la oficina del censo sólo puede usar sus respuestas para producir estadísticas. La ley requiere que la oficina del censo proteja su información. La oficina del censo no tiene permitido divulgar públicamente sus respuestas de una manera que pueda identificarlo a usted o su hogar. Sus respuestas no pueden ser utilizadas en su contra por ninguna agencia gubernamental o tribunal. Se le piderá que comience a responder las preguntas de las personas para cada persona que ingresó. Tenga en cuenta que todavía tiene la oportunidad de agregar o eliminar personas del cuestionario. Puede hacer clic en el botón inicio verde para comenzar a responder preguntas sobre el primer encuestado. Seleccione una respuesta para indicar el sexo biológico de esa persona. Esta pregunta se refiere al sexo biológico y no al género del encuestado. Si conoce la fecha de nacimiento, ingresalo seleccionado el mes, día y año de nacimiento. La edad de la persona a partir del 1 de abril de 2020 se calculará automáticamente para que usted confirme o corrija. Si solo conoce parte de esta información, si conoce solo una parte de la fecha de nacimiento, mes, día y año, ingrese todo lo que sepa. Luego confirme o ingrese la edad de la persona a partir del 1 de abril de 2020. Si deja en blanco parte de la fecha de nacimiento, puede recibir un mensaje de error. Siga las instrucciones anteriores, luego seleccione siguiente nuevamente para continuar a la siguiente pantalla. Si no conoce nada de esta información, si no conoce la fecha de nacimiento, deje en blanco el mes, el día y el año. Luego, si es posible, ingrese la edad de la persona a partir del 1 de abril de 2020. Está bien estimar la edad de la persona, pero no calcule el mes, el día o el año de nacimiento. Si deja en blanco parte de la fecha de nacimiento, puede recibir un mensaje de error. Si las instrucciones anteriores, luego seleccione siguiente nuevamente para continuar a la siguiente pantalla. En cuanto a la edad, si la edad se ha calculado a partir de la fecha de nacimiento, verifique la edad tal como se presenta en el cuadro de texto. De lo contrario, ingrese a la edad de la persona a partir del 1 de abril de 2020. No redondee la edad si la persona cumplió o cumplirá años el 1 de abril de 2020. Si no sabe la edad exacta, calcule. Para los bebés que tienen o no cumplirán un año a partir del 1 de abril de 2020, ingrese cero como la edad. La respuesta de un individuo debe basarse en cómo ese individuo se identifica. Las personas pueden elegir una o más categorías de respuesta para representar su identidad o identidades. Las categorías incluidas en el cuestionario generalmente reflejan definiciones sociales reconocidas en este país y no intentan definir grupos biológicamente, antropológicamente o genéticamente. Es importante responder ambas preguntas sobre el origen hispano y la pregunta sobre la raza. Para este censo del 2020, el origen hispano no se considera una raza. El origen hispano, latino o español incluye a todas las personas que se identifican con una o más nacionalidades o grupos étnicos originarios de México, Puerto Rico, Cuba, América Central y del Sur y otras culturas españolas. Los ejemplos de estos grupos incluyen, entre otros, mexicanos o méxico-americanos, puertorriqueños, cubanos, salvadoreños, dominicanos y colombianos. El origen hispano, latino o español también incluye grupos como guatemaltecos, hondureños, españoles, ecuatorianos, peruanos, venezolanos, etc. Si una persona no es de origen hispano, latino o español, responda no. No es hispano, latino o de origen español. La siguiente pregunta se refiere a la raza de la persona. La respuesta de un individuo debe basarse en la identificación de esa persona. La gente puede elegir una o más categorías de respuesta para representar su identidad o identidades. Las categorías incluidas en el cuestionario generalmente reflejan definiciones sociales reconocidas en este país. Una vez más, es importante asegurarse de responder ambas preguntas sobre el origen hispano y la pregunta sobre la raza. Para este censo, el origen hispano no es una raza. Las personas que se identifican su origen como hispanos, latinos o españoles pueden ser de cualquier raza. Las siguientes descripciones definen cada una de las categorías. Blanco. La categoría blanco incluye a todas las personas que se identifican con una o más nacionalidades o grupos étnicos originarios de Europa, Oriente Medio o África del Norte. Los ejemplos de estos grupos incluyen, entre otros, alemán, irlandés, inglés, italiano, libanés, egipcio. La categoría también incluye grupos como polaco, francés, iraní, etc. Las personas deben informar el grupo o grupos blancos de la persona en el espacio provisto. Negro o afroamericano. La categoría negro o afroamericano incluye a todas las personas que se identifican con una o más nacionalidades o grupos étnicos originarios de cualquiera de los grupos raciales negros de África. Los ejemplos de estos grupos incluyen, entre otros, afroamericanos, jamaicanos, haitianos, nigerianos, etíopes y somalis. La categoría también incluye grupos tales como ganés, sudafricano, barbadense, keniano, liberiano, bahameño, etc. Las personas deben informar el grupo o grupos negros o afroamericanos de la persona en el espacio provisto. Indio americano o nativo de Alaska. La categoría indio americano o nativo de Alaska incluye a todas las personas que se identifican con cualquiera de los pueblos originales de América del Norte y del Sur, incluida América Central, y que mantienen afiliación tribal o apego a la comunidad. Incluye a las personas que se identifican como indios americanos o nativos de Alaska e incluye grupos como la nación Navajo, la tribu Blackfeet, Maya, Azteca, el pueblo tradicional del pueblo de Baro, el gobierno Inupiat, la comunidad Noma, Eskimo, etc. Las personas deben informar al estudianidense, tribu o tribos indias o nativas de Alaska en el espacio provisto. Por último, asiático. La categoría asiático incluye a todas las personas que se identifican con una o más nacionalidades o grupos étnicos originales del lejano oriente. El sudeste asiático o el subcontinente indio. Los ejemplos de estos grupos incluyen entre otros chino, filipino, indio asiático, vietnamita, coreano y japonés. Sin embargo, la primera pregunta que se le pidiera que responda a todos los demás encuestados es su relación con el primer encuestado ingresado. En este ejemplo, preguntará sobre la relación del segundo encuestado, John Doe, en este ejemplo, con John Doe, el primer encuestado. Otro pariente relacionado por nacimiento, matrimonio o adopción, pero no es una de las opciones enumeradas, por ejemplo, una sobrina o sobrino. Si un niño adoptivo está relacionado con el jefe de familia, incluir en la categoría apropiada como nieto o incluir en la categoría otro pariente. Compañero de cuarto o compañero de casa, alguien que no está relacionado con el jefe de hogar por nacimiento, matrimonio o adopción, y que no es su novio o novia, sino que vive en el hogar. Parejas solteras en una relación íntima con el jefe de familia como un novio o novia. Otros no relativos, no relacionado y ninguna de las opciones enumeradas. ¿Por qué preguntamos sobre la relación? Preguntamos sobre la relación de cada persona en un hogar con la persona que posee o alquila la casa, el jefe de familia. Esto permite la creación de estimaciones sobre familias, hogares y otros grupos, y presentar otras estimaciones. Ejemplos de usos federales. Se usa para describir las necesidades de vivienda de diferentes tipos de hogares, número de personas, parejas, familias, compañeros de cuarto, etc. Los gobiernos estatales y locales reciben su vivienda desde el programa Community Development Block Grants, Home Investment Partnership Program, Emergency Solutions Grant y Housing Opportunities para personas con SIDA. Están obligados por ley a informar estas necesidades. Se usa para planificar programas federales diseñados para ayudar a las familias, incluida la asistencia temporal para familias necesitadas. Ejemplos de otros usos. Las agencias estatales y locales utilizan esta información para planificar programas para ayudar a familia y niños y proporcionar fondos y servicios para padres solteros, familias de bajos ingresos, personas mayores que viven solas, etc. En esta ventana, todavía tienen la oportunidad de agregar o eliminar cualquier encuestado, con la excepción del primer encuestado. Si ha completado y está satisfecho con su respuesta para todos los encuestados, puede hacer clic en el botón de inicio verde para avanzar a las preguntas finales. Si se le pedirá una vez más que se asegure de haber contabilizado a todas las personas que viven o se quedan en la dirección de ubicación ingresada. Nuestro objetivo es contar a las personas una vez y solo una vez y en el lugar correcto. Teniendo en cuenta este objetivo, seleccione cualquiera de las personas que enumeró en la dirección entrada que vivían o se hospedaban en una dirección diferente la mayor parte del tiempo a partir del 1 de abril de 2020. Establecer un recuento preciso es fundamental para determinar cuántos representantes debe tener un estado en el Congreso. Y los recuentos de población se tienen en cuenta en la distribución de cientos de miles de millones de dólares para más de 100 programas federales. Ejemplos incluyen personas que se pueden, que se quedan con un padre, abuelo u otra persona. Esto podría ocurrir para niños menores de 18 años en una situación de custodia de niños o que se quedan en varias direcciones para estar con otro padre, abuelo u otro tutor. Esto también podría ocurrir para los adultos que viven en varias direcciones para estar con sus padres o abuelos para ayudarlos o cuidarlos. Personas que se quedan en una dirección diferente mientras se asisten a la universidad. Esto incluye viviendas dentro y fuera del campus, así como casas de fraternidad y hermandad. Personas que se quedan en una dirección diferente para una asignación militar. Esto podría ocurrir si una persona se queda en el cuartel militar, en barcos o en viviendas dentro o fuera de la base. Las personas que se quedan en una dirección diferente para estar más cerca de un trabajo o negocio. Esto podría ocurrir cuando una persona se queda en otra residencia durante la semana para estar más cerca de su trabajo. Pero se va a casa los fines de semana. Personas que se quedan en un hogar de ancianos o en un hogar grupal. Esto podría incluir cuando una persona se queda en un centro de enfermería especializada o centro de transnimiento residencial. Así como en instituciones de salud mental o unidades psiquiátricas u hospitales para recibir atención no abogada a largo plazo. Personas que han estado en un correccional recientemente. Esto incluye todas las cárceles o prisiones federales, estatales y locales para adultos y menores. Personas que se alojan en una residencia de temporada o segunda residencia. Esto incluye cuando una persona deja su hogar del norte y pasa el invierno viviendo en una dirección diferente más el sur. Personas que visitan la dirección de entrada al 1 de abril de 2020 que generalmente viven y duermen en otro lugar. Personas que se mudaron de la residencia en la dirección de entrada antes del 1 de abril de 2020. Y por último, personas que se mudaron a la residencia de la elección de entrada después del 1 de abril. Una vez que haga clic el botón azul siguiente, se le solicitará esta ventana final que le permitirá enviar su cuestionario. Esto es lo que verá como una página de confirmación que le proporciona su número de confirmación y puede guardar o imprimir su confirmación como prueba de haber completado su cuestionario del censo 2020. Felicitaciones, ahora ha sido contado en el censo del 2020. Si ingresa su número de identificación del censo y hace clic en el botón iniciar sesión, se le dirigirá directamente a las preguntas del hogar. Si hace clic en el enlace debajo del botón iniciar sesión porque no tiene su número de identificación del censo, se le pedirá que responda algunas preguntas adicionales con respecto a su dirección. El cuestionario en línea finalizará después de 15 minutos de inactividad y las personas deben comenzar de nuevo. Por eso es importante en cuanto empiece el cuestionario de acabarlo en una sesión. No use los botones del navegador web atrás o adelante, etc. En su lugar, use los botones que se encuentran en el cuestionario. Botón de ayuda ubicada en la esquina superior derecha de todas las páginas. Si se omite una pregunta, se le pedirá que responda, pero si hace clic siguiente para continuar sin responder, si es que decide no responder cualquier pregunta. La salud y la seguridad de nuestros trabajadores y del público es lo primero. Se requiere que todos los empleados del censo, con cualquier interacción público, usen una máscara facial o cubrebocas. Los censistas estarán equipados con cubrebocas o máscaras de tela lavables y botellas de desinfectante para las manos. Tenemos instrucciones modificadas para los que les van a hacer la entrevista en persona. Tocar la puerta, toque el timbre o la puerta, luego mantenga una distancia de seis pies durante toda la interacción. Realizar entrevistas fuera del domicilio. Los encuestadores del censo no pueden estar acompañados por socios comunitarios o medios de comunicación debido al título 13. Les quiero agradecer por su tiempo y su atención. Ahora pasaremos a la sección de preguntas de este webinar. Por favor, ingrese, si ya no ha hecho así, sus preguntas en el chat para que podamos abordarlas. Si es que alguien tiene una pregunta, vamos a ver si en el chat sale.